Hola, yo soy Mina y hoy vengo con la reseña de los libros This Winter y Nicky Charlie de Alice Oseman que si todo va bien, fue un video que subí la semana pasada o sea, mi plan era grabar en un solo video sobre Solitario, Nicky Charlie y This Winter pero por alguna razón me extendí mucho hablando de Solitario y no era algo que estuviera en mis planes, así que pues bueno, aquí estoy, vengo a hablarles sobre estos últimos dos libros que me faltó hablarles en el video pasado sin más que decir, podemos empezar siento que es un poco más fácil hablar sobre de qué trata This Winter en este libro tenemos como protagonistas a los hermanos Spring que son Charlie, Tori y Oliver y pues vemos a estos tres personajes pasar por una Navidad bastante difícil porque es después de ciertas cosas que pasan con Charlie él está de vuelta en su casa y va a ser la primera Navidad que pasen después de cierto suceso entonces hay mucha tensión y en este libro tenemos la perspectiva de cada uno de estos hermanos y cómo es que la pasaron ese día empecemos por la perspectiva de Tori a ver, ¿cómo puedo explicar esto? la verdad es que como tiene ya bastante tiempo bueno, bastante tiempo, algunas semanas o meses, no sé que leí este libro entonces no recuerdo a la perfección qué pasa en cada parte pero lo que llego a recordar sobre la parte de Tori es que menciona que es una Navidad difícil menciona que pues no tiene muchas ganas de pasar esa Navidad con su familia porque su familia los irá a visitar a su casa y las cosas se ponen bastante incómodas porque Tori tiene una relación bastante tensa con su mamá entonces en ese día recuerdo que llega la mamá de Tori le dice como oye, necesito que te cambies, no puedes usar eso cuando llegue el resto de tu familia la verdad no me acuerdo si Tori se llega a cambiar pero ese es como el primer choque que tienen luego las cosas son muy incómodas con su familia porque empiezan a preguntarle un montón de cosas a Charlie y Oliver está pues ahí existiendo porque pues, ¿qué puede hacer Oliver? es un niño chiquito, está tratando de divertirse pero igual no lo dejan divertirse porque como que quiere jugar con sus hermanos y no puede pero bueno, las cosas no terminan muy bien al final de la narración de Tori y pues pasa al siguiente narrador que es Charlie Spring y tenemos aquí a Charlie que sale de su casa porque las cosas se pusieron muy, muy incómodas en su casa así que prefiere irse y es un poco triste cuando se va porque Tori se queda sola en su casa y a pesar de que no era la intención de Charlie terminó abandonando a Tori en una situación así y se va pues con Nick como todos lo están pasando bien toda la familia de Nick la están pasando bien en casa de Nick pues Charlie decide quedarse ahí se queda un rato con Nick se queda un rato con la familia de Nick también pasa algo un poco incómodo y es que en cierta parte se encuentran creo que se llamaba David el hermano de Nick pues ya saben que el hermano de Nick es un idiota en pocas palabras desde la perspectiva de Charlie podemos ver que los padres evaden el tema de Charlie respecto a toda su salud mental y todo lo que pasó después de no sé, creo que pasa en el cuarto tomo de Heartstopper entonces está eso de que sus papás como que lo tratan lo tratan de una forma rara o sea, es raro ¿no? es que neta no sé cómo explicarlo pero es como si su hijo estuviera dañado y lo trataran como si estuviera roto pero al mismo tiempo tratando de evadir el tema porque no quieren hablar de eso cuando claramente deberían de hablar de eso pero bueno, sigamos Charlie tiene como un problema ahí con su mamá y es cuando se va de la casa de padre se va a la casa de Nick y pues todo va bien hasta que llega David que es lo que yo decía y después de eso Tori va a buscar a Charlie y llega a la casa de Nick Charlie lo piensa y dice ok, sí, tengo que regresar a mi casa y es cuando regresan y eso es como todo respecto a la parte de la narración de Charlie en este libro luego tenemos la perspectiva de Oliver que me pareció muy tierna muy inocente y al mismo tiempo dolorosa porque Oliver no entiende del todo lo que está pasando con sus hermanos no entiende del todo porque Oliver está chiquito o sea, ¿cómo le vas a poner a explicarle a un niño chiquito sobre todos los problemas graves que están pasando en tu familia? entonces es comprensible no, o sea en algún momento igual Oliver se va a tener que enterar de todo lo que pasó con sus hermanos y sus papás pero no en ese momento me explico entonces nada más ves como a Oliver desde la perspectiva de un niño que quiere que sus hermanos estén ahí que no entiende por qué sus hermanos tienen como tantos problemas con sus papás y al mismo tiempo vemos a creo que esa es una que probablemente nunca voy a olvidar vemos a la mamá de los hermanos Spring hablando con Oliver y le dice mira, es que pues con tus hermanos pasa esto y así pero está como sincerándose con su hijo a pesar de que su hijo no entiende del todo pero tampoco como que le dice algo algo preocupante o sea, me explico simplemente dice como es que no que estoy haciendo mal y siempre con sus hermanos pasa esto y me siento mal y no sé qué hacer Oliver en su modo todo niño chiquito inocente lindo le dice como es que solo pídeles perdón y es verdad o sea siento que entre más creces probablemente se te hace más difícil pedir perdón cuando sabes que hiciste algo mal no sé es como bastante doloroso leer esa parte porque pues todos están lidiando con sus problemas ya de gente pues más grande y está ahí Oliver que lo único que quiere es estar con sus hermanos estar con su familia que estén juntos y no quedarse solo pasarla bien con su familia en esa parte se habla mucho sobre la importancia de pedir perdón cuando cometes un error y también admitir como padre que también te equivocas y qué opino de este libro pues la verdad es que me gustó fue algo fuera de lo normal para mí porque yo no suelo leer como cosas de navidad entonces probablemente sea el primer libro de navidad que haya leído toda mi vida algo fuera de lo normal aparte de una navidad porque no fue una navidad dentro de lo que cabe feliz fue una navidad con problemas fue una navidad que a nadie le gustaría pasar pero que lamentablemente muchas veces pasa algo que me gustó es que te hablan sobre no tratar a alguien como si estuviera roto simplemente debes tratarlo como una persona normal que sí hay personas que tenemos nuestros problemas pero no por eso significa que las personas tenemos que tratarnos como si estuviéramos rotos simplemente como personas ¿saben? otra cosa importante es no evadir temas de la salud mental es algo que se debería hablar con más normalidad y con más importancia siento que esto depende mucho como de otras generaciones por un lado entiendes cómo se comportan los papás de los hermanos Spring por cómo fueron ellos criados pero al mismo tiempo ya no son los mismos tiempos entonces pues creo que está bien empezar a hablar sobre la salud mental y normalizarlo cada vez más afortunadamente después de la pandemia como que esto se empezó a tomar más en serio y ya se habla con más normalidad de la salud mental aunque no del todo y algo que claramente debería de tomar más importancia porque la salud mental no es un juego o sea es algo serio es necesario que más personas lo entiendan y es bueno que se empiece a hablar más de eso y pues bueno finalicé esto poniendo una notita de los quiero mucho hermanos Spring y un corazoncito sobre this winter esto es lo único que tengo que decir aunque creo que igual ya hablé bastante sobre este libro pero bueno todavía nos queda hablar sobre un libro más que me niego hablar de este libro en otro video porque aparte siento que sería muy poquito el libro de Nicky Charlie que lo leí o sea enseguida de terminar this winter sí lo tengo hasta anotado este fue un libro que la verdad me pegó mucho porque sabemos que Nick es un año si no me equivoco un año mayor que Charlie entonces en este libro vemos cómo es que Nick está a punto de entrar a la universidad y cómo es que esto afecta en la relación de Nicky Charlie y fue algo que a mí me pegó porque yo acabo de terminar la preparatoria cuando leí ese libro me faltaban solamente unas semanas para terminar mi último semestre preparatoria vemos cómo en este libro Nick deja una etapa de su vida atrás y yo estaba a punto de dejar una etapa de mi vida atrás que bueno para cuando estoy grabando este video oficialmente yo terminé la preparatoria entonces pues yo ya dejé esta etapa de mi vida atrás ya no voy a volver a ver a mis amigos todos los días que igual ya no voy a llevar mi rutina de siempre ya no voy a ver a las mismas personas que voy a todos los días probablemente a muchas de esas personas no las vuelva a ver como una persona que estaba pasando por esa etapa de su vida leer a alguien más pasar por esa etapa de su vida creo que pues es wow Nick estaba muy emocionado por la nueva etapa de su vida y eso hace sentir a Charlie como si Nick quisiera alejarse de él cuando pues tú sabes que no es así tú sabes lo mucho que Nick ama a Charlie y todo lo que haría por él la relación que tiene Nick y Charlie si es una relación muy bonita pero es una relación que en ningún momento fue fácil en el libro se explora más sobre esto en este libro vemos discusiones vemos peleas vemos rupturas vemos como las relaciones de algunos de sus amigos no funcionan o sea sí sí hubieron ahí unos problemas más graves de lo normal entre Nick y Charlie pero al final logran solucionar lo que creo que es lo importante nos muestra cómo es esta relación de Nick y Charlie desde una perspectiva más realista probablemente nadie había visto la relación de Nick y Charlie de esta manera hasta que Alice Oseman escribe Nick y Charlie sentí esto como un libro un poco más personal y ya lo dije porque yo estaba por dejar esa etapa en mi vida y estaba leyendo como un personaje lo hacía entonces pues sí fue principalmente por eso fuera de eso me parece que es un libro muy bueno me parece que es muy bueno conocer una relación como esta desde otra perspectiva y pues sí la verdad ya no sé qué más decirles o sea es Alice Oseman quiero leer más libros de Alice Oseman quería leer Radio Silence pero todavía no lo hago y la verdad no sé por qué ah claro porque todavía tengo un buen de libros que empecé y no he terminado pero bueno este yo tengo cuenta de Goodreads y de Instagram ambas cuentas las estaré dejando en la descripción por si es que alguno de ustedes gusta seguirme también estaré dejando mi cuenta de Facebook bueno mi página de Facebook y mi cuenta de TikTok por si crees que también alguno de ustedes gusta seguirme todas estas cuentas las estaré dejando en la descripción eso ha sido todo por el video de hoy y adiós conmigo conmigo